Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen informativo de Cambio en Línea, en donde se encuentra la información más importante a lo largo de la semana. La discusión dentro del Congreso local respecto a la incompleta reforma electoral tomó un rumbo inesperado esta semana al involucrar al Ejecutivo Estatal por no hacerla pública, así como por las declaraciones del secretario de Gobierno Fidel Calderón Torreblanca. Pero mientras los partidos políticos utilizan como pretexto la reforma para obtener ventajas particulares respecto a las elecciones de este año, como el inicio de campañas de proselitismo, así como lo establecido en la propia reforma, por fuera comienza el hartazgo de los michoacanos, quienes finalmente son los que emiten su voto. Y en la Universidad Nicolaita, si no es una cosa, es otra. Los del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana exigen el pago de 13 años de trabajadores jubilados de su sindicato y reparo de la violación por contratar a 180 casos de personal de confianza. Los estudiantes de la Facultad de Economía tomaron sus instalaciones exigiendo la salida del director Eleodoro Gil Corona, quien según ellos fue elegido de manera irregular. Y para rematar, fueron sustraídos de la Secretaría Auxiliar de Rectoría, equipos de cómputo, material de oficina y litografías de Alfredo Salce. Así comienza la rectoría de El Salvador Jara Guerrero, y la solución de los conflictos será su primer prueba de fuego. Mientras tanto, en la capital michoacana, el cabildo municipal autorizó el traspaso de la Dirección de Tránsito y Vialidad al Ejecutivo Estatal, augurando la eficiencia en materia de seguridad. Las opiniones son encontradas, ya que quienes están por contrato podrán perder su trabajo el 28 de este mes, y quienes tienen plaza deberán pasar exámenes de control y confianza. La gente asegura que la corrupción está tanto en los elementos municipales como estatales, y la solución está en aumentar el sueldo. Pero la realidad es que quien es corrupto, es corrupto. Este domingo, Monarca se enfrenta a las Águilas de la América en el Estadio Azteca. Después de la goliza frente a estudiantes, se espera confirmar el repunte del equipo rojo y amarillo. Esto ha sido todo del resumen informativo de Cambio en Línea. Mi nombre es Karina Bárcena, y recuerda que nos puedes seguir a través de Twitter y Facebook. ¡Gracias!